¿Cómo? ¿Estás mala? Sí Hola chicos, bienvenidos a mi canal un día más Espero que no estéis enfadados ni enfadados conmigo ¿Vale? Porque he estado un mes sin subir vídeos Sí, estoy Ausente Mucho Por aquí ¿No sale? Estoy muy ausente Au joder Estoy muy ausente Por aquí, por estos mundos de YouTube Instagram y demás Pero No me lo echéis en cuenta No me lo echéis en cuenta Si sabéis que yo Sabéis que os camelo a todos y a todas Bueno mi gente Hoy traemos un vídeo ¿Vale? Que si estáis viendo esto Es porque ha salido bien Porque le voy a hacer una broma telefónica A mi abuela Y a mi abuelo De que me he escapado con una niña ¿Vale? Nada, espero que os guste este vídeo Y como siempre digo Si es así Solamente pido que Me deis like Que os suscribáis Que compartáis Y que comentéis Ah Se me olvidaba Y seguidme por mi Instagram ¿Vale? Que lo dejaré por aquí Para que os enteréis De los vídeos que voy subiendo Para que me digáis De qué tipo queréis los vídeos Etcétera, etcétera Así que nada mi gente Dentro vídeo Mamá Soy yo el curro ¿Qué pasa el curro? ¿Qué haces? ¿Hace un accidente? Sí Pero bueno Cuando que se ha podido matar ¿Qué le ha pasado? Porque se ha salado contra Contra Cuando le pasa el puente Cuando vamos a Norosky Sí En el puente que se lleva tan fuerte Esa muerte Que tuvo algún así Que tuvo malo Sí Pues ha iniciado el golpes El rodillo Bueno, me dios ¿Qué estaba haciendo? Nada Que estaba libriendo mucho esta mañana Y me ha adelantado un coche Me parece Y nada Hacia mucho aire Y la fiboneta Echa el aire de la fiboneta Se le ha ido para volar Se le ha ido para volar la fiboneta Esa la culpa Contra la paella Se ha fracturado la costilla Los míos Se han fracturado Y el brazo Válgame Dios Sí Escúchate Vengo ahora de su papá de verde ¿Estás con papá? Sí ¿Qué pasa? ¿Y con quién más? Solo Vale, a ver Ha pasado una cosa ¿Qué ha pasado? No se lo digas a nadie Ni a mi mamá Ni nada Todavía no se lo digas Vale Venga ¿Qué pasa? ¿Qué me ha escapado? Curro Deja de hacer Ella La mamá Ya de Curro que Algo no te creó la mamá Con tanto Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Que yo te dije Escúchame Escúchame ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas Que yo te dije Que estaba con una niña Y todo ese rollo? Sí Bueno, pues no la dan ¿No te la dan? No, y por eso Me la ha llevado Pero vamos a ver Curro ¿Me estás entendiando La mamá? Es mentira Que me estás haciendo una broma Que no quiero jurar Mamá Que es verdad A ver Vamos a ver Tú a mí cuando me dijiste Mamá A ver Que ahora para diciembre Ha dicho ella que me la dan Para después de las fiestas Sí, eso Para después de las fiestas Me ha dicho que llegara ¿No dijiste de no? Sí, pero ahora El gitano se arrepentió Y dice que no Que no la da Que ahora se arrepentió el gitano Y ahora no te la quiera dar No, no Si ya Aunque me la de Ya no se puede hacer nada Se me ha escapado Pues bueno A ver Vamos a ver Curro El gitano dijo Que ya se arrepentió Y que no te la quiera dar ¿No? Me lo dijo eso Hace unos días Hace unos días Se lo dijo Sí Y entonces ahora ¿Qué pasa? ¿Estás tapado con ella? Sí ¿Dónde estás? No te lo puedo decir Pero bueno Me refiero ¿Qué te has ido? Sí Nos estamos echando Ahora yo Estoy yo aquí En la casa de su hermana ¿La casa de su hermana? Sí Que está cogiendo unas cosas Y ahora Nos está esperando En la autocar Que nos vamos ¿Y hasta dónde Estás vay? ¿Eh? ¿Y hasta luego El tema? Me voy una semana A venidor A venidor Jaya Que me la llevo Me la llevo bien ¿No? A ver Curro Déjame de contrar De contrarme ¿Vale? Que mamá Que no quiero jurar Que es verdad Coño Que siempre me estáis igual Ah Curro Es que como siempre Me estás Me estás Atando broma La mamá O siempre O ya O como Pues si quieres jurar Si quieres que jure Juro para que me creas A ver Jura Que me muera yo Que es verdad Madre mía Curro ¿Y la mamá lo sabe? No ¿Y a dónde estás? Si me he ido esta mañana ¿Te has ido esta mañana? Bueno Esta mañana Me he ido a eso De las 12 De la 1 Ay Dios mío Curro ¿Pero y por qué El hijo sí te dice Que está lo que te la da Ahora porque dice Que no Lo que yo lo entiendo Pues yo que sé Mamá ¿La está atrás o qué? Yo que sé Escucha ¿Qué? Pero hay un problema ¿Qué problema? Es que no te lo vas a creer A ver ¿Qué problema? ¿Quieres que te cuente Por qué nos hemos escapado En verdad? ¿Cómo? ¿Quieres que te cuente Por qué en verdad Nos hemos escapado? A ver El gitano sí la daba Ha dicho que Después de la fiesta La daba Pero Esto ha pasado Hace por lo menos Ya tres semanas Que ya Pero escúchame Escúchame Hace dos o tres semanas Pasó una cosa Sí Y por eso Y por eso nos hemos escapado ¿Por qué? ¿Por qué te has formado? Pero es que ahí no queda la cosa Pero es que ahí no queda la cosa Que... Chúquese, mamá Curro, no me hagas el chiste más, ¿vale? Que no Que la has embarazada, mamá ¿Cómo? ¿Estás embarazada? Sí Diga papá lo que te he dicho Mamá, que por eso me escapó Coño Que nunca me querés creer Madre mía Que nunca me querés creer de nada Coño Mamá, que me muera yo que no Coño Que sí, que se muera él, que sí A ver, si muera tu madre ¿Qué he jurado a tu madre? Si es que la quieres Que sí, es verdad Que no la estoy dejando en balde Que es verdad, curro Sí Que me muera yo que estoy jurándome Sí Sí, no me engañes Que no te engaño No sé, curro, entonces la mamá ¿Entonces qué pasa? ¿Has fundido con ella que hace tiempo? Hace dos semanas ¿Hace dos semanas que has con ella? Sí, porque me dijo que Me dijo que no No le había bajado lo que le tenía que bajar Sí Y ayer o antes de ayer Se hizo la prueba esa y le ha salido positivo Pero bueno, a ver, vamos a ver Tú dices que en dos semanas Si no se hace en dos semanas No, pues no Se piñalan ahí Se piñalan ahí detrás Bueno, curro, cuéntame ya Cuéntame algo Algo positivo Algo Algo la verdad ¿Me estás contando una tiazo de película? ¿Qué no? A ver, llama a tu madre No la llames porque no sabe nada ¿No sabe nada? ¿Y tú sabes de la casa? No, si te estoy diciendo que estoy donde la hermana de ella Que han ido Han ido a comprar unas cosas Y yo me he quedado aquí ¿A dónde te has quedado? Pues estoy esperando a que vengan En la casa de su hermana ¿La casa de su hermana? Sí, que su hermana se llama Noemi ¿Pero cuánto hace que te has ido? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Y cuánto hace que te has ido, dice papá? A las doce o la una me he ido de la casa A las doce o a la una, te salgo Sí, la ha llamado a su madre Y la mamá, ¿la mamá no está llamada ni nada? No, pero la madre de la muchacha ¿Y la madre de la muchacha? ¿Eh? La madre, la madre de la niñadita ¿No la ha llamado tampoco? Sí, la ha llamado Pero le ha dicho que estaba ella donde su hermana Donde la Noemi ¿Cómo? Estaba donde su hermana, donde la Noemi Ni a mí Jaya, gitano, aunque esté embarazado me va a quitar a la hija La, yo me he casado con ella, ¿vale? Y la niña es mía ¿A mí por qué gitano me la quieran quitar? ¿No me la va a quitar? ¿A vos a ver el culo? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Oye, ya la cuenta de que te parece Vale, tú primero Que hagas lo que está produciendo, ¿vale? Mira, el de gente que está escapado, ¿me entiendes? Entonces, no hay que tener otra acción Que aguantar el que hay antes Si no, lo único que te puede decir es Que me la traiga Vale, si quieres que te la traiga ¿Vale? Ya, pero si está para acá Ah, vamos a ver Pues, que bueno, me da igual como tú Ah, bueno, vale Pues, te da igual como tú Pues, toma Te da igual a eso Que tú Que no hay la ley Que no va a bajar esto ¿No entiendes? Entonces, ya es cuando Tenemos que hablar a los viejos ¿Vale? Escucha Oye Pero escucha Cuando yo me vaya ahí Que el autocar Pasa eso de las nueve o por ahí Se lo dice Llamas a mi mamá Y ya tú llamas al gitano O sea, cuando tú te vayas ahí En el autobús En el autocar En el autocar Llama a tu madre Sí Vamos a ver 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 ¿Me oyes? Sí Sí Vamos a ver Si tú te has escapado todavía Con él No es Es mejor ¿Vale? Que ese niño vuelva a su casa Y que mañana Vayamos A la casa del gitano Y le digamos Lo que hay ¿Qué hay? ¿Papá que quieres ir A llegar a la Como ya está? ¿Y cómo va a llegar A llegar a su cámara A ver A ver Una cosa es llegar Y otra cosa es ir A ver A ver Y decirle Lo que ha pasado ¿Vale? Mira Escúchame que no Que no Que no Que no Que no Que ella ya está conmigo Ella ya se viene conmigo Ajá Pero Pero si no No se va a acosar No es burro Hay que decirlo Quienes a dar por ti Por tu cuenta ¿Me entiendes? Para eso puede ser Que le devuelva a su hija Que va a por su hija Y se la puede levantar Para trabajar Ahora Una vez que vaya a su casa ¿Me entiendes? Y se le diga Que sepas Que tu hija Ha dormido Ya con mi hijo ¿Me entiendes? Y venimos a Hablarte como gitano Como gitano Y la madera ¿No? Como estaba Hablando No quería nada No sabe Que está saliendo Bueno Lleva mucho tiempo Oye Ellos se han dormido Me dijo ¿Sabes? Y todo Para que no El pobre nos iba a decir Que sigue esto Que sigue No, no, no Tú ya lo sabes La quieres comprar Una chica abierta Pues te la queda Y ya está Y digo Padre quiere eso No tiene más cojones Que se dé Y decir No Que se haría Y su mujer Pero hay que hacer La cosa por derecho Y hacer adiós Para que no tenga Su costa tiempo Bueno Pues escucha Escucha Dime Ahora Llamas a mi madre Y vais donde los gitanos ¿Cómo? Que a ver A ver Ahora ¿Qué? Llamáis a mi madre Sí Ahora en un rato Vais donde los gitanos A ver A ver Vamos a ver Escúchame Alguien le va a tomar El primero que tu madre es el tene ¿Vale? Sí Alguien le va a tomar El primero que tu madre es el tene Entonces me dice Que no va a la gitana A la gitana A la gitana O a la que sea A la madre esa muchacha ¿Vale? Dije A la Carmen Mi suegra se llama Carmen ¿Tu suegra se llama Carmen? Carmen se llama La propia Carmen Escúchame Que el de la amor El que el jefe quiere Estar en la casa Y me está llamando Y me lo coge El mal llevado Hace un rato Y mal dicho Que se ha descapado ¿Vale? Pues quienes son mujeres Ay mi hija Que lo hay aquí no para el padre Que no Que yo no la quiero y tal Bueno mire Escúchame yo no sé dónde está, ¿vale?, porque he salido, ¿vale?, jamás, y yo no sé dónde está. Pero lo que yo quiero es que mi hija me llama, mi hija, yo le voy a decir que te llame, para que estés tranquila, porque la niña está bien, me ha dicho que están bien, ¿vale?, y que ya está, y claro, dentro de un rato, cuando el señor me llama a mí, yo le digo que te llame mi hija a mí, para que diga que mi hija lo que ha hecho, y ya está. Entonces, yo le voy a decir la cosa, venga, dale, dale, ¿sabes?, pero alguna vez, que esta niña le haga a su madre, y que me diga si es mi hija, y yo me escapa por él, porque le quiero, mi hija es mi hija. Pero, papá, que voy a ser padre. Te voy a ser padre. Pero no le voy a corregir la correlación de la hinchación de los caríquenos de ti, si ya lo que sea. Bueno, escuchad, escuchad, escuchadme una cosa. ¿Me escucháis? No puedo, me estáis viendo, yo soy mi padre, la delante de Dios, que cuando bajas, te tienes que esconder, te tienes que esconder. Es el último de mi hijo, porque yo le tengo un palito que te lo hace que te cagues. ¿Vale? Escuchar. Escucharme. Oye. ¿Qué? Saludar a Youtube, que es una broma para Youtube. No te escu... No te escu... No te escu... No te escu... ¡Oh, oh, oh... Hostia!... Qué pasa, no ves cómo no te creo. Salud... Saluda Youtube, mamá. Oye, es que ha dicho papá que no te se ocurre ni hablarle Que él se ha enfadado mucho Porque él estaba hablando serio Y tú te estabas cachoneando ¿No ves cómo no te creo, curro? Dile que se ponga, papá No, no, te ha dicho que te va a meter un palichón Cuando vaya que te vas a cagar Porque él te estaba hablando serio ¿No has escuchado, bro? Mamá ¿Qué? Saluda, YouTube YouTube, menudo Si luego cuando tú me llames Si me digas algo no te vas a creer, ¿no ves? No vas a hacer nada la cosa y no te voy a creer de verdad Dile a papá que se ponga Y jurando a tu madre y todo Estaba poniendo chelis Ah, poniendo chelis Dile que se ponga, papá Mamá Dile que me muera yo que se ponga Dile que le quiero mucho Dile que era una broma para YouTube ¿Qué era una broma para YouTube? Para que me paguen Dile que si está enfada conmigo Que si me perdona Dile que si me perdona Que si me perdona Bueno, madre, te dejo que estoy grabando Venga, mamá Y bueno, mi gente Obviamente Todo esto es mentira, ¿vale? Yo por tener Tengo nada No estoy ni pedido, ni casado, ni nada Así que nada, mi gente Espero que os haya gustado Si es así, darle like Compartirlo Suscribiros Y comentar Ok